La diabetes en niños va en aumento en todo el mundo. Se corre mayor riesgo de padecer esta enfermedad si no tenemos una alimentación saludable y cualquier tipo de actividad física. Pero, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una de las enfermedades no transmisibles crónicas que afecta tanto a mujeres como varones. ¿Cuántos tipos de diabetes hay? Existen dos tipos de diabetes, como es la diabetes tipo 1, que da a edades muy tempranas en niños o en adolescentes, y la diabetes tipo 2, que se presenta en las personas adultas. Es una enfermedad que no tiene una edad específica. En la diabetes mellitus tipo 1 es más una alteración. Uno nace con la enfermedad, entonces no importa el tipo de comida o el tipo de ejercicio, el niño que va a desarrollar esta enfermedad la va a desarrollar. Aquí en el Hospital del Niño nosotros tenemos la más chiquita, la más pequeña que ha desarrollado diabetes, es una niña de cinco meses de edad, ¿no? Entonces se presenta en todos. ¿Cuál es la incidencia en el Departamento de La Paz? En el Departamento de La Paz, en la gestión 2021, tenemos aproximadamente 21.329 casos. En esta gestión, hasta septiembre, tenemos 23.690. ¿Y cuáles son los signos y síntomas de la diabetes? Él le produce ceguera. Otro problema son las neuropatías que afectan a los miembros inferiores, que con el tiempo, si no son tratadas, si no son curadas, pueden llegar a la amputación de los miembros. Entonces, por eso es considerada una enfermedad discapacitante. Quienes tienen esta enfermedad deben seguir las indicaciones de su médico y tomar los medicamentos recetados. Con estas medidas podemos frenar la diabetes y llevar una vida normal. ¿Cómo podemos prevenir? Manteniéndonos en un peso adecuado, teniendo una alimentación sana, realizando actividad física, evitando el abuso en el consumo de azúcar, el abuso en el consumo de tabaco. Que un paciente que tiene diabetes tiene más riesgo de sufrir un infarto, por ejemplo, de miocardio o un accidente cerebrovascular. Es un mensaje del CEDES La Paz, Gestión Guaynamaicu.